¿Ustedes estaban separados de ella? Yo me voy a poner una palabra y yo le dije que hay una piedra y una banquera estaba adelante Y yo no era la tirena entonces fui para allá para ella, agarré la piedra y le dije ¿Habas visto la piedra de la cabeza? Sí, bueno ¿Qué tiempo fue? ¿Ustedes estaban separados o vivían juntos actualmente? No, no, primero nos separamos, ella se casó para allá Se casó con un hombre, después de mi casa me ha sido Yo por el chamaquito decidí unir con él. ¿Y ahora entonces no están juntos ustedes? Yo me estoy preso. ¿Te sientes arrepentido de lo ocurrido? Adiós, claro. ¿Cómo tú te llamas, viejo? Junior. ¿Junior qué? Adiós no sabemos. ¿Usted dónde eres, Junior? Artillo. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante este caso, Junior? No, que yo ya no tenía cualquier problemita junto. Ella también me dio una vez antes de irse, con un palo ahí. Sí, me metí un palo ahí atrás, con él. Bueno, ¿de dónde tú eres? Artillo. ¿De Artillo? Artillo, ajá. El todo vía, camino vía Tapia. ¿Cómo se llama ella? Lorena. ¿Lorena? Lorena.